Imágenes de lo que ocurrió ayer en Villa Urquiza con el desplome del edificio donde funcionaba un gimnasio al lado de una obra en construcción. Así es, había un supermercado chino que había sido vendido en ese terreno de unos 8 metros y medio de frente por 50 de profundidad aproximadamente. Comenzaron las obras de excavación para realizar una torre de 11 pisos. Sin el apuntalamiento debido y socavando los cimientos de los edificios aledaños a la obra esta, al gimnasio, a los locales de venta de ropa, no le quedó mucho, no resistió demasiado y ayer colapsó pasadas las 4 de la tarde. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires se va a presentar como querellante por el derrumbe y Macri asegura que no fue nadie de la empresa constructora tras el derrumbe en Villa Urquiza. El responsable de ingeniero a cargo de la obra lo había dicho el defensor adjunto de la ciudad. El arquitecto con el que hablamos, Atilio Alimena, dijo que el director de obra es el responsable de lo que ocurra en el lugar. Al lado del gimnasio trabajaba desde hace un mes una máquina excavadora de una empresa constructora que se disponía a construir un edificio de departamentos y que según testimonios de vecinos y del instructor del local, Marcelo Esien, habría sido la causante del derrumbe. El secretario de la jefatura de gobierno porteño, Marcos Peña, aseguró que el permiso de obra estaba emitido en mayo de 2008 para edificar un inmueble de 10 pisos, más cocheras subterráneas y que en el lugar había antes un supermercado. Hubo 5 derrumbes en los últimos 15 meses, sin contar el de ayer en la ciudad de Buenos Aires. El 16 de mayo de 2009, recordamos uno de ellos, dos personas resultaron lesionadas al caer parte de una obra en construcción en la calle San Nicolás al 800 en Floresta. En diciembre de 2009, el 16 de diciembre, en Villa Crespo, un hombre murió y otro sufrió heridas al derrumbarse la losa de una antigua vivienda que era refaccionada en la avenida Córdoba, el 4100, esquina Pringles. El 19 de diciembre, también de 2009, seis personas resultaron lesionadas al desplomarse el techo de una obra en construcción en la que estaban trabajando en Mataderos. El 3 de enero de 2010 hubo otro episodio en Álvarez Tomás y Jorge Niebuhr y el 19 de julio de este año se desplomaron tres pisos de un edificio ubicado en Viamonte y Esmeralda, sin heridos ni muertos.